Algunas veces la señora no se siente bien. Entonces, vos vas a acercarte a ella, para hablar, o pones música. Hay una pintura de Dí Jiménez. ¿Por qué se la altera? Tenía una deuda más. La acusaron de estafa. Y le mandaron adentro. Lo mismo que amigo. Chiqui, ¿por cuánto tiempo? Chela, tranquila. Tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástica. Está bien como un chanchito. Vos no debería andar manejando mi registro de mí. Imaginate si te ocasi. Salgo yo ya entrando. Disculpame. ¿Será que no podés jugar acá cerca un rato? Sí, cómo no. Vamos. Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. ¿Algo te pasa? Abrí un poco tu boca ahí. Nada. Tenía novio. A ellos yo les debo todo lo que sé de mi cuerpo. Sila. Necesito hablar contigo. Me parece que es para mí. Seguirem ahora. Están ahí. 束. Oficina. Oficina. Los destinos. El que te pasa. Tres.